La estiraza con fly por el right field, va atrás el right field, sigue atrás, sigue atrás Dígale adiós a esa pelota Meriño dio doble larguísimo por el jardín central La estiraza con batazo largo por el center field, va atrás, la bola se va elevando Y dígale adiós a esa pelota El bullpen, imagínense ustedes El lanzamiento batazo grande por el jardín derecho, huela, huela, pelota Que va volando El lanzamiento batazo grande por el jardín izquierdo, huela, 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 pelota El lanzamiento le tira saca un fly, alto, largo por el right field, va atrás el right field, de la bola se va elevando Y dígale adiós a esa pelota Pero ya con seis, difícil El lanzamiento batazo grande por el jardín derecho, va hacia atrás, Leslie Henderson se pega a la cerca Y la bola Se fue de jonrón, pelota que va volando Le tira saca un batazo alto, largo por el right field, va atrás el right field, de la bola se va elevando Dígale adiós a esa pelota Esto fue cuando el batazo de Benavides Lanzamiento para Pierre, batazo grande por el jardín derecho, va hacia atrás, se pega a la cerca Pelota Que va volando Le tira una línea al center field, la busca, la busca Miranda Ahora pica y se va hacia atrás Esto es el puntillazo Van a entrar tres Y cuidado cuando entra también Quiero hablando por tercera Lo mandaron a seguir Viene para la goma Y hay honrón dentro del terreno Batea fronte mayo, base llenas Le tira saca un batazo alto, largo por el jardín izquierdo, la bola se va elevando Y ahora se fue de jonrón